Que bonitos mis highlights Que bonitos mis highlights Que hermosisimas Que bonitos mis highlights Que bonitos mis highlights Todo el pelo quemado ¿Dónde están? Acá Acá si anda una Acá miren Acá si anda una Allá así la ven Por eso hay que fijarnos A qué lugar vamos A que nos chamusquen el pelo Miren Miren mis highlights Que me hicieron Miren Por acá anda una Como les digo Acá están las señas Acá hay una miren Aquí sí hay una miren Ay no Que bonitas mis highlights Que bonitas mis highlights Hermosísimas Pelo chamuscado y quemado Dinero tirado Pero bueno O bueno Lo más importante Es que hay vida y salud El dinero va y viene